Música Bueno, aquí estamos Venga, a ver, ¿dónde está esta gente? Venga, si... Ah, nos tenemos que mover en el TS, ¿no? Si ¿Quién mueve? Yo muevo, yo muevo Si vamos aquí, te muevo ¿Y ellos ya vendrán o...? Bueno, no Les tengo que mover yo Muévelos tú todos al F1, ¿no? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa, chicos? Pues estamos bajo tierra, tío Escucha Estamos bajo tierra, kill the creeper, tío Este bosque está maldito Y me iba a volver a... Estáis en un bosque Sí, tío Yo estoy en 100 menos 800 Pues tienes que venir A 8 menos 900... Estamos en 6 menos 993 Exactamente, bajo tierra O sea, pero bajo tierra nada Un 1 ¿Qué recursos tenéis? Pues yo qué sé, troncoyos Eh... Power 4, ambos Sí, tengo Power 4, eso es Eh... Power, tengo Power 3 Yo tengo un Power 3 también Estamos a tope de Power De protección 2 tiene de diamantes Estoy en 7 menos 900 ¿Dónde estáis, capullos? No veis... Bajo tierra, te han dicho bajo tierra Bajo tierra... Ya... Mira hacia abajo Este es un caballete Yo también estoy en un caballo Ah, ¿estáis en caballos? Yo sí Yo tengo un Sharnes 2 de diamantes Yo llevo Sharnes 3, Fire Aspect 1 de hierro Ahí va Y estamos portando melón ¿Alguien tiene pociones? Negativo No Pues claro, yo tengo pociones Ah, vale Contábamos... ¿Ves? Ver, Rubi, te lo he dicho Yo tuve un encontramiento en el Nether con gente ¿Qué dices? Sí, sí, sí Me peleé con... ¿Qué dices? Sí, sí, sí Me... 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 Me comí 4 manzanas escapando Eh... Killer Creeper, estoy... En la superficie, tronco Pero... ¿No me ves? ¿En qué coordenadas? 6... Menos 989 Killer, mueve a los... Killer, mueve a los franceses, por Dios Ah, vale, 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 vale No lo sabía, vale Espera, ¿a dónde los meto? En el... F En el F Eh... En el F En el F, canal F Ah, vale, vale Necesito reiniciar Minecraft, ¿vale? Un segundo Sí, reinicia, reinicia No sabía que tenían que moverlos a ellos Sí, perdón, perdón Killer, no te lo he dicho Vale, ya está, ya está Oh my god Escuchar vuestras voces, tío Que yo me quedase con el cañero Ya, tío, yo estaba ya Eh... Ahora con el caballo, tío Estaba súper callado Lo tendríais que estar pasando mal, ¿no? Solo... Mira, estábamos Rubik y yo Tío, tío, tío Tío, tío, tío Murió en el... Murió... Nada, a los 15 minutos, ¿no? A nada, a empezar, tío, ¿sabes? Eh... A mí y yo maté a Zaddy Killer, tío Me mataste tú Bumbelón Él se cayó y murió Eh... Ya tenemos un melón, ¿eh? Vale Nosotros... Vale, ¿cuánto melón tienes? Eh, 6 6, que lo están plantando Hemos plantado ahí a tope Oye, ¿dónde carganas estáis? Tío, 9 menos 988 Buah, me va súper bien ahora, ¿eh? 60... Es que tuve que dejar el caballo por ahí Porque no voy a meter el caballo en el bosque, tío El bosque es horrible, ¿eh? O sea, horrible Te lo digo en serio, tío O sea, he estado... ¿Has visto que he estado a punto de morir? Sí, 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 sí Ya, pues ya... Ya puedes correr Entonces tenemos pociones de vida, chicos Pues eso puede ser maravilloso, ¿eh? Porque yo estoy en vida de vida Para nosotros, sí ¿Cuánto oro tenéis? Oro... 11 11 ¿Y tú, killer? Eh, espera, te digo ahora que estoy... Eh, yo tengo dos manzanas de oro, ¿eh? Eso sí Yo solo una Yo no sé cuántas me he comido, tío En serio, no podemos quedar en una montaña o algo así, tío Es que el bosque está lleno de esqueletos, tío Sí, sí Tienes que correr, ¿eh? Nosotros hemos corrido como... Joder y creepers y todo, tío Pero no podemos quedar en otro lado O sea, os digo yo Y venid Es que, escuchad... Sí, mira, yo estoy en un sitio brutal que está cerquísima Es que hay unas montañas aquí, tío Sí, hay unas montañas aquí ¿Qué tenemos, eh? Es en... Menos 46, 930 y algo Ahí hay una montaña ¿Cómo los habéis puteado? Es que... Joder, polis... Ellos tienen que estar esperando el melón, killer Tenemos que ir nosotros, ¿eh? Ellos tienen que estar con el melón Hemos ido por encima de los árboles nosotros, ¿eh, killer? A ver, eh... Un momento Voy a ir hasta ahí, ya está Sí, yo también Vamos a ir hasta ahí Aunque sea un poco... Aquí estamos plantando melón, también Yo tengo melón, ¿eh? Tengo... Cuatro radajas de melón, tengo Pero... Tenemos lo que viene siendo el chiringuito montado O sea, es lo que se llama... Lo que se llama el chiringuito montado Veo un tenenintag En caballo, ¿verdad? Killer Vale, ya lo veo Vale, ¿y dónde es exactamente? Repetidme Eh... 15 menos... Bueno, 0 menos 1.000 Eh, tus pérditas 0 menos 1.000, vale, estoy a 150... ¡Oh! Te lo he dicho Uno iba a ir full diamante Full diamante, sí Pero con la espada y todo Es que puñetero sobrao, tío Nosotros como... Sí, ya, pero... Pero... Tío, nosotros dos juntos Y no conseguimos eso Somos unos pringados, tío Me cago Ah, tengo... Que lo vamos a hacer Teneis esto, ¿no? ¿Qué es eso? No sé qué me has dado Sí, pero no hay perros por aquí... ¿Qué me has dado? No, 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 pero... Digo, guarda tu caballo, killer No, déjalo por ahí Ah, sí, para el melón, sí, sí Ya está, para el melón está todo controlado Vale, ¿estáis como en una entrada de agua? Eh... No No Estamos los tres arriba ahora mismo, ¿eh? Que vas a lanzar una flecha Una bengala, ¿no? Menos 930 Ahí está mi caballo Madre de Dios Qué mágico estar aquí con vosotros, tío Ya, realmente Lo malo es que nos podemos dar un leñazo Sí Creo que es lo más divertido del... Creo que te veo, Rich Rich, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha, a derecha, a derecha ¿Derecha? Sí, a tu derecha Llevo en medio... Ya los ves Hola, amigos, ¿qué tal? Llevo como una hora diciembre Mira, otro full diamond y no solo full diamond, tío Sino que se ha entretenido en hacerse... Hola, killer En hacerse la mierdecita del escudo, mira, tío Bueno, somos 4 versus 5 A ver Pacha, pacha Bueno, pues talariro, talariro Yo... Que hay abajo, eh Yo de vosotros... O si, me iría abajo Porque este bosque... Otro melón Te lo digo yo que es malo, malo Yo estoy a tres corazones, eh Tenemos un yunque entero, si queréis Va, debajo, para aquí Hay que ampliar esto, probablemente, ¿no? Sí, voy a cambiar un poco Voy a ver Somos muchos Y a mí... Hay mucha fiesta Y lo de tener paz Esto está súper opero De tener paz ahora Durante 30 minutos Rich, quieres el melón Paz, de que no nos podemos pegar con nosotros, ¿no? Con los franceses, claro Ahora mismo no podemos pegarnos Eso mola mucho Que no nos vayan a matar ahora, ¿sabes? Tenemos la seguridad de que hay 23 minutos bien Ya Hay que ser rápidos, eh Vale, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh, pociones Encantamientos Puedo hacer de nivel 30, si queréis ¿Alguien tiene nivel 30? No ¿Cuánto tenéis de nivel? Ocho Cinco Oh, god Yo tengo 19 Tengo cuatro de oro, por cierto Yo tengo bastante oro Tengo 60 ¿Qué hablas? ¿Cuántas manzanas? Tengo ya un stack de logs De... Manzanas tengo 10 Pero lo que nos interesa es llenarnos El inventario de pociones Pero no... Uff Vale, vale, vale Vale, ¿sabes lo que vamos a hacer? Aquí es Vaya opel Ricardo, eh Joder El Ricardo Ha ido Ha ido a muerte, ¿sabes? El Ricardo Se ha matado a su compañero Y ha dicho ¡Con el escudo de España! Es el escudo de Zaddy ¿Cómo andáis de flechas? Ah, sí Tengo Poneros con el Flint Tengo 56 plumas Yo tengo 46 plumas Y dos stacks de flechas Darme rollo de este Que vamos a picar Flint Que alguien se ponga a pillar Flint Como un loco Yo mismo, yo mismo Dadme gravillas si podéis Vale, dejad el melón Todos los recursos Que sean para hacer pociones Dejadlos en el baúl No, pero te las pongo yo En el baúl de la derecha No, dame la de arriba Voy arriba En el baúl de la derecha Dejad recursos de pociones Vale Te dejo ojo de araña Y... Globestone Veneno de araña No tenemos... Tenemos... Nos podemos pegar entre nosotros Ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí Nos podemos pegar Vale Zanahorias también, Rich Sí, tengo zanahorias también, yo Vale Me pregunta ¿Quién sabe lo de la habilidad? ¿Y quién no lo sabe? Oye, igual me voy a... ¿Qué habilidad? Debilidad El efecto de debilidad ¿Tú lo has contado a Tonach o Rubik? No No lo hemos hablado Vale La poción de debilidad Está chetísima en la 1.9 Es como... Y la 1.10 Es como la fuerza vieja Pero al revés Es decir Si les lanzamos debilidad Prácticamente no nos van a hacer daño físico Pues no estaríamos... Sí, pero nos podemos dar a nosotros mismos Sí, bueno Pues a lo mejor la lanzo yo Que sé lanzarla bien ¿Y en flechas? En flechas no podemos obtenerlo Porque necesitaríamos aliento de dragón Ah, claro Vale, vale Yo... Yo sí que sé lanzar pociones Sí, a mí No se me da mal Es que voy a hacer Voy a coger... ¿Habéis dicho que tenéis manzanas? Sí, 10 Pero lo vamos a intentar tratar todo a... A... A vida Sí, pero las manzanas tampoco es para más Ah, vale Bueno Tengo dos diamantes por si necesites ¡Arena! Que alguien vaya por arena Voy a voy ¿Tenéis zanahorias, no? Sí, tenemos zanahorias Las he puesto yo Eh... Cuerda no necesitáis, ¿no? ¿Diamantes o sobra alguno? Hay dos aquí Le he puesto yo dos ahí, eh Y no sobra más Yo pongo esto... No, es lo único que tenemos Casi, casi Bueno, esto es mío Pero lo puedo dejar Solo espero que no se me lague en batalla ¿Cuánta arena? Bueno, arena para cristal Voy, estoy cogiendo yo arena Vale Vamos, chicos, vamos Tenemos... Eh... 20 minutos ¿Cuánto de fling pillo? Eh... Un stack A gusto 20 minutos Nos matamos al dragón tres veces, Rich Ese es el espíritu, tonocho Joder, qué bien escucharte, tonocho Tío, que te he echado de menos Joder, ya En serio, tío Yo le he echado de menos a todos, tío Me he pasado fatal He estado contándole a Rubik Me he metido un susto de los peores en Minecraft Mis problemas con la prostata y eso Tengo cinco años jugando Buah, pero, eh... Buah, yo también me he metido sustazos, tío Bueno, el primero con Kao La muerte de Kao Fue muy extraño, tío Lo mío ha sido... Tonacho ha empezado a delirar en un punto Bueno, todos hemos empezado a delirar Yo he delirado en un momento, eh Toma, Rubik Vale, te ha echado un poco de arena Ya, te llevo un stack y pico, ya Perfecto Tíramela por el agujerito No hace falta de bajes De ayudar con flint o lo que sea Hay una manera más rápida de hacer esto, Rubik ¿Quieres hacerla? ¿Cuál es? Gracias, Tonacho ¿Hacia arriba? No, eh... Dale al botón derecho con la pala todo el tiempo Con el botón izquierdo, ¿no? Ey, espera, espera, espera Puto... El escudo, espera Dale Es más rápido esto, tío ¿Ves? Es lo que te he dicho antes, Rubik De usar un dispenser y un reloj Pero de usamos de dispenser Aquí el equipo... Es Tonacho, Tonacho Igual he sido yo Mira hacia abajo, Tonacho Mira hacia abajo completamente Eh... Espera, igual yo sobro No, no, que va, que va Picar muy más rápido así, eh Se suman Espera Eh... Vale, ahora alguien tiene toda la flint Toda la... Gravilla Está aquí la flint Y gravilla te doy yo Vale, tenemos... Un momento, voy a hacer un pequeño perímetro de seguridad Vale, por aquí Necesito otro... Voy, voy El alquimista MC Aquí has llegado para hacer pocioncitas para todos Eh... Deberíamos ir para abajo Yo, más que alquimista Yo te veo ahora mismo como un barman, ¿sabes? Soy Jesse Pigman Aquí Killer donde... Yo te veo... Yo te veo... El cocinero ahí El cocinero ahí El cocinero, cocinero De Heisenberg Lo has pillado ¿Qué es? ¿De la serie esa loca? Sí, de una serie loca Yo no la he visto Está cocinando potiones Alguien está pillando todo, eh Aviso Hola ¡Yepa! No sale nada de aquí, eh Oh, me dejé la Netherworld en el Nether Qué pena Hay Netherworld ahí, ¿no? Había un montón, ¿no? No cuela, tío Sí, sí Ya, joder Con ese tono de voz ¿Cómo va a colar? La he movido yo de un cofre a otro, joder Toma, una pala Vale, ¿quién tiene? ¡Ay! ¡Ay! Para Tonacho, que yo cojo ¡Tonacho, te veo muy fuerte, tío! Toma, la he cogido toda Joder, chaval Es que tengo entrenador personal, ¿sabes? Vale, el melón... No hace falta de multivar más, ¿vale? Tengo agujetas en el brazo Ya ves, yo en el dedo Rubik, ¿no decías que tenías una pala? Sí, sí Pero es que creo que no funciona con dos No sé si es muy útil que estemos nosotros Que sí funciona Pero tú lo has visto Qué rápido va, mira Toma O sea, ¿no hay más oro? ¿Habéis puesto todo el oro que está en...? Sí, sí, todo el oro está en el cofre Toma, yo, tomo Oye, por cierto El tema de la comida, ¿cómo lo tenemos? ¿Cuánta comida hay? Yo tengo 35 de oveja Maté... Creo que exterminé a todas, tío Yo también Maté a tantas, tío De hecho, un capítulo fue matar ovejas Un capítulo fue matar ovejas Sí, sí, sí Yo hice unas cuantas también Me maté unas cuantas, eh Que bien que habéis pillado melón, chicos Oye, macho Nos hemos encontrado una Maisa, me parece Yo dos Maisa Yo dos también como killer Toma... O sea, entonces Kaomaru le ha petado un pun A ver, Kaomaru fue muy raro Y de hecho me siento culpable Porque encontramos... Yo le dije, no vamos a... Uy, ¿dónde tengo la... esto? No, no lo tengo, eh No tengo... Ah, está aquí What? Encontramos una aldea, ¿no? Una villa Fuimos a la villa Y había un creeper Y ya estaba haciéndose de noche Y yo le dije a Kao Pasa de él, pasa de él Pero Kao ya empezó a golpearle Yo le dije, pasa, pasa de él Y tal Porque no teníamos nada Y bueno, y pasó de él Y fuimos hacia... Hacia la aldea Y cuando nos paramos Y dijo Kao Ostra, hay un esqueleto allí Y empezamos a asistear a mirar y tal Y lo tal, pum Explotó Lo persiguió detrás, ¿sabes? Ostras O qué mala leche Y nada, eso Así fue Le explotó pero en la cara O sea, literalmente explotó de... Como un abrazo, tío Directamente Os recomiendo a todos los que nos estáis viendo Que os paséis por todas las perspectivas de todo el mundo Justo ahora Porque están siendo las más épicas de todas Sí, vamos Esto es... Hay un melón ahí detrás, eh No hay que... No hay que pillarlo, no hay que pillarlo Está tomado arriba Escucha un esqueleto Sí, está tapado He tapado yo Que siga otro Que voy al bañete Claro Tú pones yo quito Venga Ah, pero espera Que tiene que ser sin escudo ¿Y qué? ¿Qué aventuras más habéis tenido? Rubik y Donacho Pues mira Sois el único equipo vivo Entero ¿Por qué? Eso es porque somos unos miedosos No porque seamos buenos O sea Pues habéis estado en el nether vosotros Dos veces o tres No sé Una para pillar niveles Madre mía Tengo que decirlo Tengo que decirlo, es verdad Sí, es que no sé Fuimos a ver si encontrábamos una Una fortaleza Pero las dos veces que hemos salido en el nether En sitios bastante malos O sea, la única opción era hacer un puente Con mucha lava debajo Sí Y había ghasts Básicamente no nos la hemos jugado Igual no Yo tengo 31 de flint No sé cuánto tenéis vosotros Porque igual ya tenemos Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos, chicos Las de caña Quedan Aquí hay 64 plumas Y 33 plumas Vale, yo voy a poner el flint aquí Ponedlo todo si podéis Donacho, una cosa En la anterior temporada Sé que eso por los nervios, eh No problem Sí, me tiré una poción yo solo Eso es Sí, aquí siempre hay que tirárselas con tus compañeros Siempre que puedas Si estás tú solo apartado Tíratela, ¿sabes? Vea por tu vida Eso fue Eso fue Por eso Es un fallo No, no, no Pero tensión, tío Vale, necesito preguntaros algo Tenemos solo para hacer Dos sets de pociones de fuerza Estos son Seis pociones Tocaríamos a Vamos a venir No Tenemos cuatro pociones de No No os oigo, eh Tenemos solo seis pociones de fuerza ¿Qué hago? ¿Las hago splash? ¿Todas? ¿Y hacemos tres de fuerza Cuánto tiempo son las pociones? Seis minutos Ocho minutos Normal Seis minutos de splash Joder, seis minutos, tío De seis minutos Y todo splash, ¿no? Sí, sí Sí, sí Yo creo que sí Vale Creo que es lo más inteligente, eh Guay, yo igual necesito comida, eh Bueno, igual no Sí Tengo yo zanahorias Sí, sí No, pero zanahoria Tengo ahí siete de Muy poca saturación, tío Es que te da hambre enseguida, macho Pues si habéis terminado con el flint Y habéis terminado con lo otro No tenéis que hacer nada más Yo tengo veintiún filetes Tengo, ¿sabes? O sea, veintiún filetes en total Ocho de pollo Y trece de oveja Pues yo tengo de oveja Treinta y cinco Y de De cerdo veinte Si alguien quiere Alguien no tiene nada Bueno, aquí hay seis de Yo tengo cuarenta y seis de cerdo Y seis de vaca ¿Cómo vais de armadura? Me va a encantar el casco y las botas Sabes que no tengo nada Aunque llevo un encantamiento de mierda, tío Yo llevo protección dos en el chestplate y ya está Pero tengo nivel, la verdad No, blast protection, no Estamos todos Espérate, ¿cambiaron lo de las pociones splash? Sí, las pociones splash ahora tienen el mismo tiempo que las no splash Así que genial Vale, perfecto Vale, si alguien puede ayudarme a meter esas pocioncitas en el ¿Cuáles? Unas que hay tiradas ahí ¿Dónde las supongo? En el último Briwin Está aquí Ah, vale Son agua, ¿eh? Son de agua Sí, sí, perfecto Ah, vale, vale Y tengo ninguna más, vale Ah, vale Eh, Robic ¿Qué tenéis de vosotros de catamientos y eso? Ahora el casco lo voy a tener prot 2 Eh, y luego todo prot 1 O sea, each display prot 2 y luego prot 1 O sea, prot 1 o feather falling Yo tengo peto protección 3, protección 2 en todo Y peto protección 3 Y luego sarn 3 y power 3 No me he centrado mucho en esto y debería haberlo hecho Yo solamente, los dos últimos episodios solamente estuve... Vale, ¿cómo se hace la poción de... Oh, Dios santo, alguien tiene que ir a por una seta marrón No tenemos setas marrones ¿Voy setas? Setas marrones, tío Nos fallan Me cago la hostia Voy yo, eh Voy yo De hecho, si puede ir varias personas para maximizar las posibilidades Hay un... ¿No había un pantano todo recto para allá? Hostia, si es que es de noche Puede ser No, yo paso de salir, tío No, voy yo, voy yo, voy yo Vale ¿Querés... ¿Tienes muy poca vida, killer? No, no tienes mucha No hace falta darte vida Toma, por si... Te pasa algo muy malo Buah, pero está petado de mobs, tío Es que está muy petado, tío Es que es una pasada, eh Pero necesitamos la poción de vida Es nuestra mejor jugada O sea, la poción de... Debilidad Debilidad Joder, yo tiro una seta marrón Hace mucho, eh Vale, ya dos, aquí Vale, perfecto, tío, perfecto Yo vi mil en el nether Pero no cogí ninguna, claro Dos, sí Tres, cuatro Vale, dos, cuatro Voy a sobrar Perfecto, cuatro sería ya increíble Y ojos de araña sí que he tirado bastantes Ojos de araña tenéis Ojos de araña ya venía yo con la mente De los ojos de araña Vale, vale Pues yo tiré uno entrando al nether Y dice pop Nah, es que el inventario, tío Yo si voy solo El inventario me ha costado mucho mantenerlo Oye, estamos a mil bloques De donde tenemos que ir, ¿no? Sí, tenemos que empezar a irnos en breve Yo estoy haciendo todo esto Lo más rápido que puedo Aún así deberíamos de hacernos más Más pociones de vida Porque a mí el bloque Te ayudamos Es, ojo, eh Pues Oh, 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 oh ¿Qué? Que no tengo escudo No sé dónde lo tengo ¿Necesitas que alguien suba? Espera No sé ni dónde está, tío Sí, es que no tengo jeco ni nada, tío Ya me han dado ¿Puedes correr? Sí, sí Pero me han dado ahora un A ver Voy a intentarlo, ¿sabes? Ahora estoy ahí Yo te abro Yo te abro en cuanto llegues, ¿eh? Joder, es que no lo tenía, tío No sé dónde estaba Vale Te lo quitaste para la grava Pero no sé dónde lo bajaste Es verdad Creo que lo dejé en el cofre Ah, qué bien Ahí está de puta madre, eh Eh, no estábamos Joder, que pensaba que no era mío, ¿sabes? Algo así No es aquí Qué zumbado, tío No es aquí, tío ¿Dónde es? No te veo Ah, sí, sí, es aquí Espera, espera, espera Ah, vale, ya os veo, ya os veo ¿Estás ya, no? Pues qué tonto yo Me pongo delante del esqueleto Ay, espera Los perretes, ahí, quietos Me pongo delante del esqueleto Haciendo el tonto, ¿sabes? Porque no tenía Vale, Rubik ¿Tú puedes ver internet? ¿Rubik? Rubik se ha ido un momento Sí, yo sí puedo verlo, ¿eh? ¿Qué necesitas? Mírame la poción de debilidad Si se hace solo con ojo de araña Míralo Y estante pendiente de que es la 1.10 Si yo he puesto antes una imagen que habéis puesto Sí, pero da igual Mira una actualizada Ah, esa imagen está ahí, ¿eh? Alguien la tiene La tengo yo también abierta, ¿eh? Yo la tengo abierta O sea, yo sé cómo se... Creo que sé cómo se hace Pero no me la quiero jugar Es con una... Me pone que con una poción de fuerza Y dándole ojo fermentado de araña Pero también... Sí, con una poción normal Thick potion Con glowstone O sea, coges una botella de agua Le metes glowstone Y pone thick potion Vale Vale, perfecto Vamos a probar eso Y de la thick potion Le pones fermente de spider eye Y te da poción o witness Sabe aquel que dio Vale Thick potion entonces es con... Glowstone Uno, dos, tres Sin netherworld ni nada, ¿eh? Vale, las setas Las setas Ahí, ahí En este cofre En este cofre Vale, perfecto Mesa grafteo Ojo de araña Azúcar Necesito azúcar Aquí está Perfecto Estoy intentando ir lo más rápido posible Vale Hay flechas en el cofre Voy a coger 47, ¿vale? Me cojo una para mí Yo tengo dos... Bueno, un stack y 25 Alguien quiere más Vale, lo ha dividido Rubik En cuatro Water bottle No effects Vale Siete minutos, tío Tenemos que irnos ya Sí O sea, esta tiene que ser ya La última Tanda Y... Son 20 segundos cada rollo, tío 40 segundos en total Vale Le estás metiendo... Vale Sí, estoy haciéndolo bien Estoy haciéndolo bien Tengo 10 de flint Más Vale, no va, ¿eh? No va No va, porque lo han cambiado Entonces... ¿Queréis corromper una poción de fuerza o no? Tenemos seis pociones de fuerza Corrompe ¿Corrompemos una? Sí Dale, dale Va ¿A cuántas pociones tocan cada uno? ¿A cuántas pociones de qué? De todo Bueno ¿Cuántas cogemos? Es para organizar ya el inventario Espera un momento O lo divido Lo divido Sí, divídelo Aquí cuatro pociones de salud instantánea Me las llevo para el otro cofre, ¿vale? ¿Los has visto, Rubik? Eh, no Nope La debilidad no se hace así ¿Podéis mirarlo de nuevo? Hay veinticinco O sea, seis para cada uno Voy Seis de vida para cada uno Eh, chicos No se corrompe la poción de fuerza ¿Alguien puede mirarlo? Estoy en ello Vale Dejo aquí ya el yunque y eso, ¿no? La mesa de encantamientos y tal Poción of weakness Necesito Sí Vamos Ñe Wigness ¿En serio, tronco? ¿Estás dividido para los cuatro? Es Toca seis cada uno de vida Vale Y de speed no sé cuántas Ahora os digo Ah, no pone la imagen Qué cabrón ¿Por qué no pone la imagen? Eh, tres para cada uno Aquí, aquí, perdón Aquí está Tres de speed para cada uno ¿Cómo van ellos de vida y tal? Eh No van demasiado bien Poción de weakness Directamente una botella Ojo araña fermentado Eh, ¿todas? ¿Cuánta vida tienes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Directamente una botella de agua Directamente un ojo araña fermentado Poción weakness Vale Eso es lo que yo quería hacer al principio Pues directamente con eso Y si le añades redstone Cuánta vida tienes Yo tengo Cuatro corazones y medio Eh, los demás Eso es lo que yo quería hacer No sé por qué no lo he hecho Eh, rich, ¿cuánta vida tienes? Ahí está ¿Tienes full? Eh, no, 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 no Yo soy el que menos vida tiene Espera, espera, espera Sí, rich tiene menos vida Un momento, un momento, un momento Ahí está Bueno, hay que echarla La que sobra Venga, dale caña Vale, todos a este bloque No podemos Tiene que ser así Intenta Ahí Vale Yo estoy Yo full ya Yo no Yo tampoco Corazón y medio me falta a mí A mí me faltan cuatro Cuatro y medio Vale, pues Rubik y yo muy cerquita Y Tonacho cerca también Un poquito cerca Vale, tírala sobre todo Dale, dale Perfecto Full Oh yeah Me falta Bueno, Rubik aún le falta Bueno, da igual ¿Cuántas manzanas de oro tenéis? Yo dos Yo tres Una Vale Vale Eh, por favor Que alguien se encargue de repartir eso Yo tengo que quitarme todo el inventario Y estamos Tenemos que irnos Eh, cada uno coged seis de vida Y tres de speed Ya Vale Fuerza Una cada uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Fuerza Ahí una distanje Al Fuerza dos Yo voy a coger las pociones el último Y velocidad Una, dos Velocidad tres, tres, tres Vale, ya está Pero he cogido fuerza dos, eh Sí, sí, sí Es fuerza dos, ¿no? Hay una poción de fuerza uno Y una poción de fuerza dos Para cada uno, ¿no? Para cada uno No, para cada uno no Hay seis Vale, vale Y las de fuerza hay que dividir Y las de fire resistance Buah, eh Se puede ganar Lo veo O sea Sí, eh Yo digo una cosa A ver Eso es lo mío, ¿no? Sí Vale Cuando fui al Nether Me encontré con los de violetas Que uno tenía medio corazón Uno aún tenía un corazón Y me Bueno Había un montón de puentes por todos lados Yo estaba yendo No había otra posibilidad Y tuve que ir por esos puentes Llegó un momento Donde me encontré con uno de ellos No sé quién era Supongo que el que tenía más vida Y empezó a mandar flechazos y tal Y casi me crementó O sea, tiene un arco Ya de aquellas Tenía un arco potente el tío Porque yo tenía Tenía Tengo un arco de diamantes Tenemos que irnos ya de aquí Coge de esto De diez tiros me dio nueve O así, eh Coge de Raúl Hay que tener mucho cuidado con eso, tío Coge más, Rubik Coge tú más Y que Killer también coja debilidad Si os dais a vosotros mismos Estáis en la birria con debilidad, eh Vale, hay que irse También afectan las flechas al arco No Vale Venga, vámonos Vale, por aquí, chicos Yo tengo que ir a por mi caballo Os quiero dar una pequeña sorpresa También Tenemos que ir a 0-0, ¿no? Todo esto de aquí lo dejamos Hay que irnos con flechas No lo queréis No, yo no puedo cogerlas A que alguien las coja Y las manzanas también Ya, ya las llevo yo Perfecto, vamos 0-0 0-0 es para allá, ¿no? Por aquí, por donde voy yo Deberíamos de craftearnos un escudo Yo lo tengo entero No, yo lo tengo nuevo, eh Yo también Pues yo no Cuidado, hay un creeper a la derecha Vale, está aquí tu caballo, Killer Tenemos que mirar de qué echarnos Sí, fuerza y velocidad ¿Y Fire Resistance? Mi pequeña sorpresa Digo entre todos Fire Resistance, sí Joder Me gusta Necesito comida En serio, tío Yep Here we go Gracias Vámonos Para allá Vale Esto acaba en 0, ¿eh? Sí Sí, el episodio acaba en 55 segundos Vale Algo que decir antes de que Alguna cosa que vamos a hacer Alguna estrategia, algo Eh Tirarse todas las porciones Sí, una cosa Una cosa Muy importante Escuchadme todos Tengo dos name tags Renombradas a mi nombre Y al nombre de Rubik Se las voy a poner a un perro Y lo vamos a matar en lava Así los jugadores van a pensar Que Rubik y yo hemos muerto ¿Vale? Pero si no lo ven en el chat Bueno, si no lo ven, no lo ven Pero si lo ven Van a pensar que estamos Que dos jugadores han muerto Sí, pero mira el tabulador y ya está Ah, bueno Cuando respawneas aparece de la vida entera Vamos a intentarlo Te veo fuera del caballo, la verdad Bueno, da igual Lo digo para que lo sepáis Que lo vamos a intentar, eso Simplemente ponerle dos name tags A un par de perros aquí Y lo matamos en lava Y así piensan que hemos muerto ¿Me vais muy rápido, eh? Por cierto Ya, ya, ya El respawn es Vamos siguiendo lo que hay también Es caquilla, eh Bueno El respawn es malo de cojones, macho Venga, te harías bastante bueno Para caballo, eh, Killer Bueno, yo no voy a usar el caballo Bueno, bueno Eso cada uno Bueno, ya veré, ya veré Mira, me estoy poniendo nervioso Ah, no, no te pongas nervioso, hombre No, es que eso me Mira, Rubik Hemos llegado al final, macho Hemos llegado al final, chicos Hay que intentar no darnos entre nosotros Y no ir a lo loco Mejor ir hacia atrás Y que golpee el amigo Porque es que si no Yo casi palmo un par de veces Por ir a lo loco, eh Ha acabado, ¿no? El episodio Ha acabado, pero no lo ha puesto Ha acabado, pero no lo ha puesto Vale Chao, chao Ha acabado, chao Ha acabado, chao Ha acabado, chao